Hola, buenos días. Soy Núdia Ganuza y soy técnico de inserción en Cruz Blanca. 321 Inserción es una empresa que ofrece multiservicios prestados por personas que están en exclusión social. Como iniciativa de los hermanos de la Cruz Blanca, los hermanos franciscanos, los voluntarios y también las personas que colaboran con este proyecto. Nuestro principal servicio es de ayuda a domicilio a personas dependientes. El servicio es personalizado dependiendo de las características de la persona a la que se vaya a hacer el trabajo. Estamos las 24 horas. Las personas que integran el equipo de 321 Inserción, todos están cualificados. Y si no, en proceso de cualificación a través de los certificados de profesionalidad de atención sociosanitaria. Para contactar con nosotros, al teléfono 615 53 44 08. Un placer el que nos hayáis invitado y hayamos podido dar a conocer un poquito la empresa de inserción 321 de Cruz Blanca. Muchas gracias. 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 Gracias.